Música Mojado, tengo el pecho mojado No fue la lluvia la que me dejó empapado Mojado, tengo el pecho mojado No fue la lluvia la que me dejó empapado Fueron las lágrimas tujulas Que derramaron tus ojos al saber que me iba No, no me pidas mi vida Que en el que en esta noche se acerca mi partida Tú sabes que en verdad nos amamos Pero también casi a diario peleamos Hicimos todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Fueron 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 las lágrimas tuyas Fueron Fueron las lágrimas tujulas Que derramaron tus ojos al saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Que me quede esta noche Se acerca mi partida Y ya Y ya Y ya Aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgare Se acerca mi partida No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi pareja